Una misión en caridad y misericordia. El silencio de las montañas andinas en Venezuela grita con fuerza la historia de una mujer que consagró su vida al Señor. Su firme decisión por el amor a Dios y a los más necesitados de su tiempo la llevaron a asumir valientemente la misión para la que el mismo Dios la había elegido desde su niñez. Nace en un acto de caridad y misericordia. No podemos dejar a los enfermos, a los pobres. Un tiempo de prueba vive Venezuela durante el mandato de la presidencia de Antonio Guzmán Blanco entre 1870 y 1888. Hostila la Iglesia Católica, expulsó a obispos, sacerdotes y religiosas de los institutos regentados por quienes se llamasen consagrados. Cuando el presidente Guzmán Blanco allá por 1870 prohíbe la vida religiosa, la vida femenina en Venezuela, parecía que esto iba a desaparecer para siempre. Sin embargo, quedó aquella semilla de inquietud en una serie de mujeres que a finales del siglo XIX hizo que surgieran las primeras congregaciones religiosas en Venezuela. Una de ellas surgió aquí en Mérida, las hermanas Dominicas de Santa Rosa de Lima. Las hermanas de la caridad de Santa Rosa de Lima nacieron, valga la redundancia, como un acto de caridad el 5 de julio del año 1900. Y surgen en un momento difícil, en un momento en el que hay toda una convulsión en Venezuela con la revolución del general Cipriano Castro y en medio de la pobreza que reinaba en el país, que hacía falta que hubiera quien se ocupara de los pobres, de los enfermos, de los ancianos y de la educación. Este exilio forzado serviría para que la palabra de Dios se hiciera vida cuando dice Todo contribuye al bien de los que aman a Dios. A nivel regional, dos tragedias habían provocado lo que podríamos llamar la crisis más terrible que le ha tocado vivir a Mérida en toda su historia. Primero, el terremoto del año 1894, que dejó a su paso muchos muertos, sobre todo en la zona del Mocotíbez. Pero también, a final del siglo, 1899, el paso de Cipriano Castro en su avanzada a Caracas dejó muertos, dejó peste, dejó pobreza. Eso nos presentaba un panorama terrible para la ciudad de Mérida. Eso motivó a que la congregación que en ese momento existía en Mérida y que se encargaba de la atención del Hospital San Juan de Dios, que eran las hermanas de la Calidad Santana, se fueran de la ciudad. Previamente, dos religiosas de la congregación de Santana habían salido de dicha congregación, con el permiso de Monseñor Silva, para tratar de vivir una experiencia vocacional buscando la creación de una nueva congregación. Y esa partida emergente, digámoslo así, de la congregación de Santana llevó a que estas mujeres asumieran la conducción del Hospital San Juan de Dios. Junto con el señor Antonio Ramón Silva, la madre Georgina y otro grupo de mujeres, surge esta forma de vida. ¿Qué es lo que quiere ser? Servir. Y servir desde las necesidades del prójimo, para que así todos crezcamos en el bien. Estas dos mujeres tenían que alternar la oración y la atención del hospital con la formación de las nuevas vocaciones que se iban uniendo al recién proyecto de Dios. Además, como consecuencia de la fuerte crisis socioeconómica de entonces, salían a pedir limosna, pues no había ayuda gubernamental para poder entender las necesidades de los ancianos y enfermos. Es de valorar que la vocación de estas mujeres es una vocación heroica, pues comienzan esta gran obra en medio de una situación muy difícil, porque la crisis les llevaba a tener que ellas ir tocando puerta a puerta para pedir donativos, para pedir comida, para pedir limosna. Ellas mismas tenían que encargarse del mantenimiento de la casa, lavar las vendas para cambiarse a los heridos, que muchos de ellas habían sido heridos de esa guerra. Lo que notamos es que en el origen de la congregación aparecieron mujeres valientes que estuvieron a la altura de los acontecimientos y que desde la fe y en respuesta a su vocación, dieron lo mejor de sí al servicio en la caridad. Cuando la Madre Georgina decide quedarse para fundar nuestra congregación, debido a la situación de país que estaba viviendo Venezuela, ella en medio de su situación queda porque no podía dejarlo solo, viendo el sufrimiento y el dolor. Y en medio del sufrimiento y el dolor, también ella dedicaba tiempo a su oración y su contemplación para llenarse de esa fuerza de Dios, para poder servir con alegría y con entusiasmo y animar a las otras hermanas que las pudieran ayudar. Y así vemos que nuestra congregación nace para el servicio de los más necesitados. Y vemos cómo la Madre Georgina emprende su camino para seguir a Cristo buscando al pobre y los necesitados. Ella realiza su misión con esa alegría de poder ayudar a quien lo necesita. El 21 de febrero de 1903 se realiza la aprobación canónica de nuestra congregación de las Hermanas de la Caridad de Santa Rosa de Lima por la celebración de los 25 años del pontificado del Papa León XIII. El tiempo iba transcurriendo y la vocación contemplativa y misericordiosa de la Madre Georgina se une a la fuerza de la predicación de Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de Predicadores o Dominicos en 1216, quien afirmaba en todo momento, Contemplari et contemplata alistradere. Contemplar y dar a los demás lo contemplado. Años más tarde, Luisa Lares, tercera madre general de la congregación, inspirada por el Señor e invocando el amparo de su patrona Santa Rosa de Lima, una domínica peruana y primera santa de la iglesia en tierras americanas, logra la incorporación de la congregación a la familia dominicana, lo que permite enriquecer el carisma fundacional con el de la gran orden religiosa de la Edad Media, alabar, bendecir y predicar. Dominico es una familia religiosa fundada ya hace ya 800 años en la iglesia católica y fue una familia que ideó un don de Dios que de alguna manera se manifestó en Santo Domingo y ese don que Santo Domingo quiso dejar basado prácticamente en esa profunda experiencia propia de él y que es la herencia que nosotros recibimos, razón por la cual le llamamos a eso espiritualidad, que es el estudio, la oración, la vida en común y todos esos tres pilares fundamentados para poder garantizar la predicación. Por eso es que nuestra orden se llama orden de predicadores. La oración porque hay que llenarse de Dios es lo fundamental a nivel personal, a nivel comunitario. El estudio porque hay que prepararse para saber responder desde el Evangelio y desde las disciplinas a la realidad que nos toca vivir, la preparación académica, bíblica, teológica y luego también la vida en común, la vida en comunidad que es fundamental en nuestra vida porque ese es el primer testimonio, esa es la primera predicación. El día 7 de octubre de 1924, fiesta de Nuestra Señora del Rosario, esta joven congregación es anexada a la orden de predicadores. De aquí en adelante se les conocerá como Hermanas Dominicas de Santa Rosa de Lima. Todas las hermanas que pertenecen a esta congregación han recibido y cultivado este carisma como legado desde hace más de un centenario. El contexto mundial y latinoamericano en el que están inmersas y los llamados de la Iglesia contemporánea las mueven a trabajar en conjunto con los laicos que se sienten identificados con su misión y visión congregacional, lo que las lleva a contemplar y predicar como familia dominicana en las diversas obras donde se encuentran trabajando a través del servicio asistencial, educativo y misionero. No solo en Venezuela, sino en Colombia, Perú y allí donde Dios las envíe como itinerantes, como dominicas, como evangelizadoras, como predicadoras. Nuestro carisma es una riqueza para nuestra congregación, es la predicación expresada en misericordia, lo que hizo nuestra Madre Georgina. En esa quehacer diario, ella expresaba esa misericordia a todas aquellas personas que lo rodeaban, incluso no solo los que estaban en el hospital, sino todos aquellos que las venían a buscar para atenderlo, para una palabra de aliento, para una palabra de consolación. Ese carisma que nos fortalece en la sencillez, en la alegría, en la bondad, en el entusiasmo, surge ese carisma que nos llena de amor, es un anuncio, es el anuncio del Evangelio, es predicar, es llevar el amor de Dios hacia todas aquellas personas que nos rodean. Nuestra espiritualidad está heredada, primero, de nuestra Madre Fundadora, la Madre Georgina, la oración y la misericordia. En segundo lugar, de nuestra orden, de Santo Domingo de Guzmán, la oración, la contemplación, la compasión, el estudio, el vivir en comunidad, la vida fraterna, la celebración de la liturgia de las horas, la Eucaristía como el centro de nuestras vidas y el poder conjugar entre la oración y la acción. La aventura de ser Dominica de Santa Rosa de Lima está significado en este bello himno, donde glorificamos a Dios por el don de la vocación. Soy Dominica, feliz ventura, amo mi lema que es la verdad, aunque camine en noche oscura, busco una vaga a la santidad. Me encontré en fuego el día del Sagrado Corazón de Jesús y no puedo aguantar mis deseos de venirme a consagrar a Dios. Dios sigue soñando con nuevas Dominicas, nuevas predicadoras que, apasionadas por su palabra, se comprometan a vivirla en plenitud y valentía como lo hizo Georgina en su momento, retando y dando respuesta a aquel contexto lleno de tanta necesidad donde ella se desempeñó con tal entrega. Dios sigue soñando con nuevas Dominicas predicadoras en clave de misericordia, que, escuchando su palabra, estén dispuestas a seguirle de forma radical. La formación en nuestra congregación consta de tres etapas. La etapa del postulantado, la etapa del noviciado y la etapa del junyorado. Sin embargo, una joven, antes de hacer estas etapas, debe pasar a ser aspirante. ¿Y en qué consiste el aspirantado? En un proceso de acompañamiento, para eso la congregación designa a una hermana en cada comunidad, participa en jornadas, en convivencias, experiencias misioneras, se intensifica la vida de oración, la vida de escuchar de la palabra, para que después, de una manera más firme, descubriéndose, sintiéndose llamada a profesión, pueda dar esa respuesta a quien le llama. El noviciado es el comienzo a la vida dentro de la congregación. En él, la finalidad es conocer más de cerca a Dios, vivir más con Él y conocer el apostolado de la congregación a la que pertenecemos. Y pues ir configurando nuestra vida a la voluntad de Dios. Luego de terminar los dos años noviciados, hacemos nuestros primeros votos y allí comenzamos la nueva etapa del juniorado. Es una etapa en donde se realizan seis años y allí vamos creciendo tanto en la formación espiritual como personal y descubriendo nuestro sí hacia el Señor. Durante esos seis años, junto con nuestra superiora, vamos descubriendo ese sentir de los votos, lo que es la castidad, pobreza y obediencia. Luego de nosotros hacer un discernimiento, damos ese sí definitivo que son los votos perpetuos. Actualmente, la congregación de Hermanas Dominicas Venezolanas de Santa Rosa de Lima sirven a la iglesia y a la sociedad en 29 comunidades, las cuales constan de seis obras asistenciales, catorce obras educativas y cinco obras de misión. Nuestro Señor, tan rico en misericordia, no ha querido que estos pobres montañeses estuvieran privados de consuelo en medio de tanta miseria como aflige a nuestra amada patria. Como Santa Rosa de Lima, el amor es duro, pero es la esencia. Estamos llamadas a ser mujeres de misericordia, a ser mujeres de caridad, como lo hizo nuestra madre Georgina, una mujer alegre, pero entregada al servicio a los más necesitados, a los más vulnerables. Y somos obras que estamos entregando hoy en día, como Venezuela lo está pidiendo, ser mujeres de caridad, ser mujeres al servicio, a seguir luchando y a seguir dando de corazón, donándonos para los más pobres, para las personas que más necesitan de nuestro amor, de nuestro servicio y de dejarlo por el amor de Dios, por el legado de nuestra madre Georgina, que fue al servicio, a la entrega, a la fidelidad y a la misericordia. Betania es una casa que está anexada a la casa hogar, donde se encuentran las hermanas mayores. ¿Qué hacemos acá? Pues hacemos el cuidado directo a ella en cuanto a aseo personal, alimentos, medicinas y dentro de eso, pues la atención médica hacia ella. Es una hermana que han entregado todo en sí a la congregación y hoy por hoy, nosotros las jóvenes estamos cosechando. de eso pues le estamos transmitiendo en ella lo que es la vocación y el amor y la alegría que ya un día los hicieron en nuestra congregación. Santo Domingo de Guzmán un día vendió los libros que poseía de sus estudios permanentes, aunque los necesitaba, los vendió para luego distribuir el dinero a los pobres. No quiero estudiar sobre pieles muertas y que los hombres mueran de hambre. Nos proponemos la fundación de una casa de educación de niñas desvalidas, casa que venga a servir de recogimiento y de enseñanza práctica a esas criaturas que vagan por nuestras calles. La tarea educativa ha estado presente en la congregación desde sus inicios. La madre Georgina Febres Cordero Troconis le dio prioridad a la creación de casas de estudio y educación para niñas desvalidas que sirviera además de recogimiento y enseñanza, prestando de esta manera un servicio incondicional a quienes más lo necesitaran. La educación estuvo presente siempre en el corazón de Madre Georgina. Para el año 1909 una de sus prioridades fue el Colegio San José de la Sierra como casa de formación a los niños y niñas desvalidas de aquel momento. Para nosotros educar significa preocuparnos por la humanización de nuestros estudiantes. de niñas de jóvenes de adolescentes queremos establecer en ellas cultivar en ellas esos principios de amor a sí mismas amor a su familia amor a los demás a todos establecer en ellas cultivar en ellas la paz la justicia la libertad esos principios que la hacen a cada una pues mejor persona ser más útiles a la sociedad y que pueden llevar una vida con mayor dignidad con mayor calidad en el medio en el que se desenvuelven. Buscamos formar a la niñez y a la juventud integralmente tomando en cuenta ese tinte de académico y espiritual juntamos con un buen personal capacitado donde buscamos siempre inculcar nuestros valores morales y espirituales tratando de formar en la justicia y en la verdad. Cada uno de los colegios están afiliados a la Asociación Venezolana de Educación Católica ABEP por lo que siguen sus lineamientos. De esta manera se logra en los destinatarios una vocación cristiana con identidad dominicana buscando siempre la verdad Jesucristo el Señor. Por tal motivo esta congregación cuenta entre sus obras de predicación con casas hogares para niñas y adolescentes que carecen de apoyo familiar para su completo desarrollo humano cristiano y académico. De esta forma las hermanas en los planteles educativos siguen el ejemplo de predicación a niños y jóvenes como lo enseñó Domingo de Guzmán. La formación que queremos lograr con las niñas del hogar es hacer de ellas niñas jóvenes que sean mujeres preparadas que tengan una formación integral a nivel humano espiritual y académico que salgan con muchas herramientas para enfrentar al mundo a pesar de las limitaciones que ellas tienen al no estar con su familia que sientan la casa hogar como un hogar no como un internado que era lo que se les solía decir sino que es un hogar donde las recibimos y donde nosotras junto con las colaboradoras pues somos su familia estas religiosas trabajan de la mano del personal docente administrativo y de apoyo en conjunto con sus estudiantes y representantes dando a conocer la formación de valores bajo el lema de alabar bendecir y predicar el grupo antorcha nace como una necesidad dentro de la misión que llevan las hermanas dominicas en los colegios especialmente en el colegio del vigía donde nace el grupo desde allí se ha extendido por todos los colegios de la congregación y su intención principal es la predicación de los jóvenes por los jóvenes para los jóvenes hecha con la alegría particular de la vida dominicana y que busca que jóvenes como nosotros los que hemos hecho vida aquí podamos servir a la iglesia desde una forma especial muchos han optado por la vida religiosa por la vida sacerdotal otros han optado por la vida laical y cada uno pues lleva en sí esa llama que hemos aprendido a irradiar vale la pena esforzarse con la esperanza de poseer a Dios y salvar muchas almas las hermanas que se encuentran en misión llevan la dirección de parroquias con todos sus anexos y atención espiritual de la comunidad mediante la pastoral sacramental la asistencia a los ancianos niños y enfermos así como las diversas actividades que se cumplen en todas las comunidades trabajan además en los colegios que se encuentran en dichos lugares de misión donde colaboran con las clases de educación religiosa escuela de padres en formación también atienden en estos sitios a los comedores parroquiales los cuales tienen como finalidad atender a los estudiantes que viven alejados de sus casas nuestra congregación se encuentra en el Perú desempeñando una misión entre las zonas diríamos para nosotros zonas de bastante pobreza económica pero de una gran riqueza espiritual compartir la misión en el Perú es una bendición de Dios para nuestra congregación donde podemos ver que también compartimos la espiritualidad de San Martín de Porres de Santa Rosa de Lima que son santos peruanos y muy queridos y valorados por el pueblo peruano el pueblo peruano tiene mucha riqueza espiritual y se asemeja mucho a nuestra espiritualidad también es maravilloso compartir con gente que sale de las montañas con jóvenes con ancianos con niños que tienen sede espiritual y son muy agradecidos y siempre están atentos a crecer en su vida espiritual que nuestro Señor llame a aliviar algunas de tantas necesidades que afligen a esta querida patria visitar a las personas que no tienen voz ni voto sino que son personas privadas de libertad visitándolos a ellos hablando con ellos escuchándolos más que todo escuchándoles una vez hice una semana santa allá y cuando llegué a un preso me dijo nosotros nunca hacemos un viacrucis aquí en la cárcel yo le dije vamos a hacerlo hice un viacrucis viviente fue la primera vez que los presos me llamaron a mí madre Teresa de Calcuta porque cuando llegué a donde estaba la máxima que es lo peor de todo yo dije mire hijitos no les traigo ni caramelos ni galletas no les traigo nada y dijeron ellos madre Teresa no queremos ni caramelos ni galletas queremos solamente sus manos y quiero hacer una vicaría visitar a los enfermos celebraciones porque si no hay sacerdote o no hay sacerdote hasta los tiempos fuertes de Semana Santa diciembre un rato lo paso con un grupo de niños catequizando y parece mentira pero otro rato lo paso enseñando a leer a niños de cuarto y quinto o sexto grado que prácticamente la lectura es pésima y cuando visito enfermos como las distancias son muy grandes lo que se presente con qué movilizarme yo no tengo plata va a estar pagando pasaje pero el primer motorizado que pasa le pido el favor me puede llevar me puede hacer el favor de trasladarme como no con muchísimo gusto las personas se admiran y dicen cómo es posible que una mona a los 83 años pueda andar una moto con toda la facilidad yo empecé a los 17 años y al 58 ya estaba yo trabajando en Caracas yo visito los enfermos y hago todas las cosas con muchísima alegría las lecturas las celebraciones todo lo hago con alegría y con deseo de darle el máximo porque me parece que el tiempo se me está acabando y no he hecho todo lo que tenía que hacer grandes son las dificultades con que tropezamos es verdad pero más grande es aún la misericordia de nuestro divino esposo estas mujeres que a diario responden a la llamada de Jesús tienen una visión compartida la de ser comunidades vivas que hagan presente el reino de Dios en un pueblo que anhela reconciliación justicia y paz gracias a la congregación tenemos varias casas de predicación y predicamos desde por la mañana que nos levantamos con nuestra oración con nuestra entrega al Señor con nuestro servicio con atender a tantas personas que vienen a nuestra casa a pedir ayuda a pedir auxilio y de todas maneras así también predicamos hablar de nuestra experiencia que hemos vivido como nos hacemos religiosas porque la religiosa no se hizo nación religiosa sino que en el transcurso de la vida en el transcurso de este servicio es que vamos haciéndonos religiosos a ver si también hacemos un poco de propaganda vocacional el mensaje que yo le diría sería primero agradecer a Dios y ver que la vocación es un don y como don es el gran regalo del Señor que nos haya escogido que nos haya escogido entre tantas jóvenes que se encuentran en el mundo muy buenas y todo y sin embargo Dios nos elige entonces yo las las invito a las jóvenes que sienten el llamado que no duden de que si entran con el deseo intenso de amar al Señor de servirle de llevarle almas ellas van a ser fieles en su vocación pero siempre dispuestas a ser fieles hasta el final y vivir siempre agarraditas de la mano de la Santísima Virgen porque ella es el camino más corto para ir a Jesús y la que no nos deja un solo momento que amen su vocación pero que sea le pidan al Señor siempre el don de la oración el saber estar con el Señor sintamos justo o no sintamos Él nos ama y nos espera que la vocación es algo grande y nuestra congregación es una congregación muy bella el ejemplo de nuestra fundadora nos tiene que animar la madre Georgina amó y sufrió por la congregación sufro por amor a Dios todo a gloria de Él la congregación de hermanas dominicas de Santa Rosa de Lima o hermanas de la caridad como fue llamada en sus inicios para la iglesia merideña un gran regalo es algo así como la niña de los ojos de la iglesia merideña es que la congregación de dominicas desde los inicios ha apoyado a la iglesia merideña en la atención de todas las misiones que son cruciales para toda iglesia local que es la atención de la parte de salud tanto la física corporal como la espiritual desde la espiritualidad dominicana como también el tema de la educación y ese es el gran aporte que le han dado a la iglesia merideña debemos valorar lo que significa pues nuestras monjitas nuestras religiosas porque son un faro de luz un faro de esperanza un faro de dulzura en medio de la situación pues que vivimos tenemos que aprender conociendo valorando tocando estando cercano a lo que significa esto para que se produzcan y para que surjan muchas vocaciones a la vida bautismal muchas vocaciones a la vida matrimonial muchas vocaciones a la vida consagrada a la vida sacerdotal y al ejercicio en tantas profesiones que requieren que seamos auténticamente cristianos y como se es cristiano con el amor a Dios y con el servicio al prójimo que el señor bendiga a la querida congregación de Hermanas Dominicas de Santa Rosa de Lima para que sigan haciendo el bien sembrando la paz y el amor a Dios y al prójimo en nuestro medio Señor Tú sabes que mi corazón te pertenece todo entero y al menos te pertenece y al menos y al menos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!